Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. En el video de hoy vamos a hablar de las varitas del mundo mágico. Si son fans del mundo mágico, sabrán que los magos y brujas suelen ser dueños de un objeto muy particular que está vinculado a su corazón, su varita. Una varita es el objeto a través del cual un mago o bruja canaliza su magia. Está hecho de madera y tiene una sustancia mágica en su núcleo. Las varitas hechas por Olivander son de diferentes maderas, longitudes y flexibilidades. Como se lee en este texto, las varitas tienen diferentes formas, colores, tamaños, flexibilidades y materiales. Los parámetros principales que diferencian cada varita son los siguientes. Longitud, núcleo y, por último, la madera, que es de lo que hablaremos en este video. La longitud depende del tamaño y personalidad del mago o bruja. Al igual que la longitud, el núcleo y la madera también son extensiones de la personalidad de quien la empuña. Algo que vale la pena mencionarse es que la parte que más puede variar es precisamente la madera. Hay 38 tipos diferentes. Olivander habla de cuáles árboles pueden producir madera para varitas en este artículo. Solo una pequeña cantidad de árboles puede producir madera de alta calidad para varitas, así como pocos humanos pueden producir magia. Se requiere de años de experiencia para discernir cuáles tienen el don, pero el trabajo se facilita si se encuentran bowtrockles en las hojas, ya que nunca viven en árboles mundanos. Sabemos que Harry recibe una varita de madera de acebo de 28 centímetros, y que Tom Riddle tenía una de 34 centímetros de tejo. Incluso sabemos los materiales de otros personajes, pero en el video de hoy vamos a hablar de cada madera que existe, es decir, todas las variedades de árboles de las que podría salir una varita. Mucha información de las varitas la dio el mismísimo Olivander, entonces vamos a usar sus explicaciones. Hay muchísimo contenido, entonces comencemos. Acacia. Es un género de arbustos y árboles perteneciente a la subfamilia Mimosoideae, de la familia Fabaceae, descrita por primera vez en África. Aparentemente, este tipo de madera es difícil de unir a un mago o bruja. Olivander dijo lo siguiente. Una madera muy inusual, que me parece crea varitas un poco complejas, que se niegan a producir magia para cualquiera excepto su amo. Y suelen guardarse lo mejor para los más talentosos. Esta sensibilidad las hace difíciles de asignar, y solo tengo un poco número de estos para los magos o brujas con suficiente sutileza, ya que la acacia no es algo que encaje muy bien con lo que comúnmente se conoce como la magia para hacer explosiones y lucecitas. Solo el hermano de Jacob de Hogwarts Mystery tiene este material en su varita. Aliso. Aliso es el nombre común de un género de plantas con flores, halos, que pertenecen a la familia del abedul, betulaceae. El género comprende alrededor de 30 especies de árboles y arbustos monóicos, algunos de los cuales llegan a tener grandes dimensiones. Olivander dijo esto al respecto. El aliso es una madera no flexible, pero he descubierto que su amo e ideal es alguien que no es testarudo ni obstinado, sino alguien que ayuda, que es considerado y agradable. La mayoría de las varitas buscan ciertas similitudes en las personas con las que van a trabajar. El aliso es algo inusual, ya que parece buscar una naturaleza que no es necesariamente la opuesta a la suya, pero sí diferente. También agregó que es muy buena para la magia no verbal. El profesor Cuerno Squirrel es una de las personas que conocemos que tiene una varita de aliso. Manzano. Seguro los conocen. Son cualquier árbol de la especie malos doméstica en la familia de las rosas. Olivander dijo esto al respecto. Las varitas de manzano no se producen en grandes cantidades. Son muy poderosas y hacen buen equipo con amos de grandes valores, ya que esta varita no es buena para la magia oscura. Se dice que quien posee una varita de manzano vivirá una larga vida, y he notado que los clientes con un gran encanto son perfectos para las varitas de manzano. Otro detalle interesante de las varitas de manzano es que frecuentemente pueden conversar con otros seres mágicos en sus lenguas nativas. Hablando de ello, un mago llamado Dylan Marwood, quien escribió La Gente del Agua, una guía exhaustiva de su lenguaje y costumbres, tenía una de estas varitas. Fresno. Es un tipo de árbol que pertenece al género de plantas con flores en la familia de las aceitunas y las lilas, y esto fue lo que dijo Ollivander al respecto. Las varitas de Fresno se aferran a su único amo y no deberían pasarse ni regalarse, ya que pierden poder y habilidad. Esta tendencia es aún más extrema si el núcleo es de pelo de unicornio. Las supersticiones sobre las varitas rara vez valen la pena examinarse, pero hay una por ahí que hace una rima entre ciertos árboles, incluido el Fresno, que tiene cierto elemento de verdad. También agregó que el dueño ideal puede ser alguien testarudo y definitivamente valiente, pero nunca alguien arrogante. Hablando de que no deben regalarse ni heredarse, esta madera llegó a Ron Weasley por parte de Charlie Weasley. Por eso Ron tenía tantos problemas cuando recién comenzó a usar magia. Eso y que era un tanto desesperado. Álamo temblón Es un nombre común para ciertas especies de árboles. Algunos son clasificados por botánicos en la sección Populus, del género poplar. Son nativos del hemisferio norte. Ollivander dijo lo siguiente. La madera de álamo temblón que puede crear varitas es blanca y fina y vale mucho para los fabricantes, debido a su parecido con el mármol y su excelente trabajo con encantamientos. Su mejor amo suele ser un experto en los duelos o alguien que esté destinado a hacerlo. La varita de álamo temblón es una que combina muy bien con la magia marcial. Con eso en mente, no hay dueño conocido de una varita de esta madera, según el canon. Fuera de miembros de un infame y secreto club de duelos del siglo XVIII llamado Las Lanzas Plateadas, quienes solo admitían a quienes tenían una varita de álamo temblón. Haya es el nombre común de un género de 10 especies de árboles de hoja caduca, nativa de las zonas templadas de Europa, Asia y América del Norte. Y sí, se pueden encontrar en Gran Bretaña. Ollivander dijo lo siguiente. La verdadera pareja de una madera de Haya es alguien joven, sabio para su edad y, si ya es adulto, alguien lleno de comprensión y experiencia. Las varitas de Haya no funcionan bien con quienes son cerrados de mente e intolerantes. Estos magos y brujas, quienes obtuvieron una varita de Haya sin ser una pareja ideal, pero que insistieron por lo valioso de la varita, han llegado a las casas de los fabricantes de varitas como yo, exigiendo conocer la razón por la cual su hermosa varita no muestra gran poder. Cuando hace buen equipo, la varita de Haya es capaz de una sutileza y arte que raramente se ve en otra madera. De ahí su encantadora reputación. No pude encontrar información sobre algún mago o bruja que use madera de Haya. Endrino. Es una especie de prunus nativa de Europa hacia occidental y localmente en el noroeste de África. Del género prunus espinosa, es un arbusto caducifolio o árbol pequeño que crece hasta 5 metros de alto. Ollivander dijo esto. Endrino es una madera bastante inusual. Tiene una reputación, bastante bien ganada en mi opinión, de hacer buen juego con un gran guerrero. Esto no significa que el dueño sea Aunque es innegable que aquellos que lo hacen, disfrutan del gran poder que provee el Endrino. Uno puede encontrar varitas de Endrino acompañando a Aurores y también a varios habitantes de Azkaban. En cuanto a magos y brujas que usen estas varitas, solo conocemos a dos. El primero es Sirka Dogan, un mago y caballero de la mesa redonda, y el segundo, un carroñero sin nombre. Nogal negro. Un tipo específico de nuez que es nativo del este de América del Norte. Crece principalmente en las zonas ribereñas. Ollivander dijo esto al respecto. Menos común que el Nogal normal. El Nogal negro busca un amo con buenos instintos. El Nogal negro es una madera elegante, pero no la más fácil de dominar. Tiene una característica peculiar, y es que tiene una anormal y especial conexión con el conflicto interno. Pierde poder dramáticamente si quien la posee practica cualquier forma de autoengaño. Se dice que esta varita es particularmente útil para los encantamientos. No conocemos magos y brujas en canon que usen esta varita. Cedro. El cedro es un género de árboles coníferos en la familia de las pináceas. Son nativos del Himalaya del Oeste y de la región del Mediterráneo. Ollivander dijo esto al respecto. Cuando me encuentro con alguien con una varita de cedro, encuentro a alguien con una personalidad fuerte y una lealtad inusual. Mi padre, Gervais Ollivander, solía decir, nunca engañarás al portador de cedro. Y estoy de acuerdo. La varita de cedro llega a un hogar perfecto cuando hay perspicacia y percepción. Un usuario conocido de esta madera es nada más y nada menos que Horace Slughorn. Cerezo. Estoy seguro de que han escuchado de esta madera antes. Son árboles que vienen del género Prunus. Y seguramente también conocen a magos y brujas que usan varitas de esta madera. Pero primero escuchemos qué dijo Ollivander. Es una madera rara con un extraño poder. Muy valiosa para los estudiantes de la escuela de Mahoutokoro en Japón, donde aquellos con varitas de cerezo tienen un prestigio especial. El comprador occidental debe alejar de su mente cualquier idea de que la flor rosa de este árbol lleva a que sea una varita prácticamente de adorno, ya que la madera de cerezo frecuentemente provoca que una varita sea capaz de un poder verdaderamente letal. Entre los que tienen esta varita, por ejemplo, tenemos a Neville Longbottom, Gilderoy Lockhart y Albus Potter. Castaño. El castaño es un género de 8 o 9 especies de árboles de hoja caduca y arbustos en la familia de las Fagáceas, originaria de las regiones templadas del hemisferio norte. Y claro, su nombre está ligado a la fruta que producen estos mismos árboles. Ollivander dijo esto al respecto. Esta madera es multifacética, varía su personalidad dependiendo del núcleo, y gran parte de su color en cuanto a personalidad depende de quien la posee. La varita de castaña es atraída principalmente por magos y brujas que son hábiles con los animales fantásticos, aquellos que poseen grandes talentos en herbología o que tienen talento natural para el vuelo. Con esta madera tenemos a Peter Pettigrew. Ciprés. Este nombre se aplica a muchas de las plantas pertenecientes a la familia de los cipreses, que son una conífera de las regiones templadas del norte. Y esto es lo que dice Ollivander. Las varitas de ciprés frecuentemente se asocian con la nobleza. El gran fabricante medieval Geraint Ollivander escribió que para él era un gran honor siempre encontrar pareja para una varita de ciprés, ya que significaba que había conocido a un mago que moriría de manera heroica. Afortunadamente, en esta época menos sediente de sangre, quienes tienen estas varitas rara vez deben sacrificarse, aunque seguro lo harían si fuera necesario. Entre los dueños de varita de ciprés tenemos a Remus Lupin. Encaja perfectamente. Cornejo. Es un tipo de madera del género Cornus. Un grupo de unas 30 a 60 especies de plantas leñosas. La mayoría de los cornejos son árboles o arbustos de hoja caduca. Como siempre, las maderas cambian las propiedades de las varitas que producen. Ollivander dijo esto. Es uno de mis favoritos, y me he dado cuenta de que las varitas de cornejo siempre buscan un amo entretenido. Son curiosas y piezas, tienen naturalezas juguetonas e insisten en que sus compañeros les den este entretenimiento y diversión. Sería un error, sin embargo, asumir que las varitas de cornejo no son capaces de magia seria cuando se les solicita. Un aspecto peculiar de las varitas de cornejo es que se niegan a hacer magia no verbal. No hay dueños conocidos en el canon de madera de cornejo. Ébano. Es una madera negra, densa, comúnmente producida por varias especies del género diospiros, que incluye el árbol de khaki. Tiene una textura fina y puede parecer reflejante cuando se le pule. Como adorno, es excelente. Pero ¿qué dijo Ollivander? Esta madera negra tiene una apariencia y reputación impresionantes. Es excelente para todo tipo de magia de combate y transformaciones. Ébano está feliz en manos de alguien con la valentía para ser ellos mismos, frecuentemente individuos no conformistas ni cómodos siendo forasteros. Las varitas de ébano se han encontrado en las filas de la Orden del Fénix y entre los mortífagos, pero no conocemos a alguien en específico que use una varita de ébano. Saoco. Vamos, tenemos que conocer esta, ¿no? La madera de saoco es la más rara de todas. Viene del género Sambucus, un género de entre 5 y 30 especies de arbustos o árboles pequeños en la familia Moschatel. Ollivander dijo esto al respecto. La madera más rara de todas, con una reputación de dar pésima suerte. La varita de saoco es la más difícil de dominar. Da magia poderosa, pero se niega a mantenerse leal a un dueño que no sea superior a ella. Para ser dueño de la varita de saoco tienes que ser un mago bastante destacado. Hay una vieja superstición que rodea a esta varita, que quien la posee nunca prospera. Se basa en el miedo de esta varita, pero esta superstición no tiene fundamentos, y los fabricantes que se niegan a trabajar con saoco lo hacen más por el miedo a perder ventas en sus productos que por el miedo a trabajar con la misma madera. Entre los dueños de varita de saoco tenemos, por supuesto, a Antioch Peverell, Emerick el Malvado, Egbert el Ilustre, Godelow, Herward, Barnabus Skaff, Loxias, Gregorovich, Grindelwald, Dumbledore, Malfoy y Harry Potter. Olmo Es un árbol caducifolio y semicaducifolio que comprende el género Ulmus en la familia de plantas Ulmaceae. Hay docenas de especies que se encuentran en las regiones templadas y montanotropicales de América del Norte y Eurasia. La verdad es que las varitas de Olmo prefieren a Amos con presencia, destreza en la magia y cierta dignidad innata. De todas las varitas, el Olmo en mi experiencia es la que menos produce accidentes, menos errores bobos y crea los más elegantes encantamientos y hechizos. Son varitas sofisticadas capaces de magia bastante avanzada en las manos correctas. Lucius Malfoy heredó su varita de Olmo de su padre Abraxas Malfoy, roble inglés. Es la especie del género y un miembro de la sección Quercus de roble blanco, autóctono de la mayor parte de Europa. Ollivander dijo esto al respecto. Una varita para buenos y malos momentos. Es un amigo tan leal como el mago que la merece. Las varitas de roble inglés exigen compañeros de gran fuerza, valentía y lealtad. Por otro lado, lo que no se sabe tanto es que los dueños de roble inglés tienen una poderosa intuición y frecuentemente afinidad con la magia del mundo natural, con las criaturas y plantas que son necesarias para la magia y el placer de los magos. Dueños conocidos de roble inglés incluyen a Rubius Hagrid y, potencialmente, el mago más poderoso que jamás haya vivido, Merlin. Abeto. Estos son un género de unas 48 a 55 especies de coníferas de hoja perene en la familia de las pináceas. Se encuentran en gran parte de América del Norte y Centroamérica, Europa, Asia y África del Norte. Se encuentran en montañas en la mayor parte del área. Ollivander dijo esto al respecto. Mi bisabuelo, Gerbold Octavius Ollivander, llamó a estas varitas las varitas de los sobrevivientes, porque se las vendió a tres magos que pasaron por peligro mortal y salieron ilesos. No hay duda de que esta varita, que viene de uno de los árboles más resilientes, produce varitas que buscan poder y fuerza de voluntad en sus verdaderos amos, y que son malas herramientas en las manos de alguien que es indeciso. Las varitas de abeto son buenas para las transformaciones. Solo conocemos a Minerva McGonagall como dueña de una de estas varitas. Espino. Son miembros de la familia de las rosáceas. Es un árbol nativo de Europa, el noroeste de África y el este de Asia. También se ha presentado en otras partes del mundo. Curiosamente, Ollivander y Gregorovich, quienes frecuentemente no están de acuerdo, coinciden en este caso. Gregorovich dijo esto. El espino crea una extraña y contradictoria varita, llena de paradojas como el árbol que le dio vida, cuyas hojas y flores sanan, pero sus ramas apestan a muerte. Ollivander continúa. Si bien no suelo estar de acuerdo con Gregorovich, este es un caso en el que sí estamos de acuerdo. Las varitas de espino son complejas e intrigantes, así como quienes mejoras en equipo con ellas. Las varitas de espino suelen ser buenas para la magia de sanación, pero también para las maldiciones. Y he notado que las varitas de espino se sienten en su hogar con alguien de naturaleza conflictiva, con un mago o bruja que pasa por un periodo difícil. Draco Malfoy usaba una varita de espino. Avellano. Es un género de árboles, cados y folios y grandes arbustos nativos del hemisferio norte templado. Ollivander dijo esto. Una varita sensible. El avellano frecuentemente refleja el estado emocional de su amo, y funciona muy bien con un amo que entiende y puede controlar sus emociones. Otros deben ser cuidadosos al usar una de estas varitas, especialmente si su amo recientemente perdió ese control o se siente decepcionado, porque la varita absorbe esta energía y la descarga de manera impredecible. Sybil Trolloni tenía esta madera. Acebo. Del género Ilex. Género de 400 a 600 especies de plantas con flores de la familia Aquifoláceas. Son árboles perenes y caducifolios, arbustos y escaladores de zonas tropicales a zonas templadas en todo el mundo. Ollivander dijo esto sobre esta madera. El acebo es una de las variantes raras de madera para varita, tradicionalmente considerada protectora. Es feliz con aquellos que quizá necesiten algo de ayuda para superar una tendencia a la ira y la impulsividad. Al mismo tiempo, las varitas de acebo frecuentemente eligen amos que estuvieron involucrados con algún viaje espiritual y peligroso. Harry Potter, el niño que vivió, tenía una varita de acebo. Carpe. Es un género de árboles relativamente pequeños de madera dura. Las 30 o 40 especies pueden encontrarse en las regiones templadas del hemisferio norte. Ollivander, cuya varita era de carpe justamente, dijo lo siguiente sobre esta madera. Mi propia varita está hecha de madera de carpe. Entonces, con toda modestia, les digo que el carpe elige como su compañero de vida al mago o bruja talentoso que tenga una pasión completamente pura. Algunos la llamarían obsesión, aunque yo prefiero el término visión, algo que casi siempre se llegará a cumplir. Las varitas de carpe se adaptan más rápido que cualquier otra al estilo de magia del mago o bruja, y se personalizan tanto y de manera tan veloz que son difíciles de usar para otras personas, incluso para los hechizos más comunes. Dos dueños conocidos son Ollivander, como dijimos, y Victor Crumb. Alerce, uno más de la familia Pináceas. Crecen de 15 a 50 metros de altura. Son nativas de gran parte del hemisferio norte templado más frío. Existen en tierras bajas en el norte y en las montañas más al sur. Ollivander dijo esto, fuertes duraderas y con un color cálido. La madera de Alerce se ha valorado por ser atractiva y poderosa para crear varitas. Su reputación de darle coraje y valentía al usuario siempre la tienen en gran demanda. A pesar de que esta varita es muy buscada, es difícil en cuanto a que elija a un dueño, y es más difícil manejarla que lo que muchos se imaginan. Me parece que siempre crea varitas con talentos ocultos y efectos inesperados. Algo que describe también a sus amos. Celestina Warbeck, ex aluna de Hogwarts y cantante, usaba una varita hecha de Alerce. Laurel. Género de árboles perenes perteneciente a la familia Laurel. Y esta fue la opinión de Ollivander sobre Laurel. Se dice que las varitas de Laurel no pueden cometer actos deshonrosos. Aunque en la búsqueda por la gloria, una meta bastante popular en quienes tienen estas varitas, he visto a varitas de Laurel hacer magia poderosa y a veces letal. A veces se les considera volubles, pero es algo injusto. La varita de Laurel parece no tolerar la flojera en quien la posee, y es en esas condiciones en las que fácilmente se puede ganar su lealtad. De otra manera, irá para siempre de la mano de su primer amo. Y, por supuesto, tiene la inusual característica de lanzar un ataque con relámpago si otro mago o bruja intenta robarla. Ese relámpago es un buen mecanismo de defensa. Solo puedo imaginar lo extrañas que hubieran sido las cosas si lo mismo hubiera sido para la varita de Sauco. Vale la pena decir que ningún mago ni bruja que conozcamos en canon usa una varita de Laurel. Arce Género de árboles o arbustos, con aproximadamente 129 especies. La mayoría de las cuales son nativas de Asia y también aparecen en Europa, el norte de África y América del Norte. Ollivander dejó los siguientes comentarios sobre la madera de Arce. Me he percatado frecuentemente de que aquellos elegidos por varitas de Arce son por naturaleza viajeros y exploradores. No se quedan en casa. Buscan ambición en su mago o bruja. De otra forma, la magia se vuelve pesada y pierde su brillo. Desafíos constantes y cambios frecuentes provocan que esta varita brille. Literalmente, se pule conforme se usa junto con su compañero en habilidad y estatus. No conocemos a nadie con varita de Arce. Peral Es una de varias especies de árboles del género Pyrus y son conocidos por su fruta, la pera. El árbol es de tamaño mediano y es nativo de regiones costeras y templadas de Europa, el norte de África y Asia. Ollivander dijo esto sobre los perales. Esta madera de tono dorado produce varitas de espléndidos poderes mágicos, que producen los mejores resultados en gente con un gran corazón, generosos y sabios. Quienes tienen varitas de perales son, en mi experiencia, usualmente populares y respetados. No conozco ni un solo caso de una varita de peral que haya sido poseída por un mago o bruja tenebroso. No conocemos a nadie en el canon con varita de peral. Pino Viene de la familia de las pináceas, por supuesto. Hay unas 115 variedades de pinos, aunque diferentes autoridades aceptan que son entre 105 y 125 especies. Ollivander dijo esto al respecto. La madera de pino siempre elige a un maestro independiente, quien puede ser percibido como alguien solitario, intrigante y quizá misterioso. Las maderas de pino disfrutan ser usadas de manera creativa y, a diferencia de otras, se adaptan sin protestar a nuevos métodos y hechizos. Muchos fabricantes insisten en que las varitas de pino son capaces de detectar y trabajar de mejor manera con amos destinados a una larga vida. Y no conocemos a nadie en el canon que use madera de pino. Álamo Es un género de 25 a 35 especies de plantas de flores, pescados y folias de la familia Salicáceas, nativas de la mayor parte del hemisferio norte, aunque también se han encontrado en el hemisferio sur. Ollivander dijo esto al respecto. Si buscas integridad, busca en los álamos. Esa era la frase de mi abuelo, Gerbold Ollivander. Y mi experiencia con las varitas de álamo y sus dueños encaja a la perfección. Es una varita con la que puedes contar. Es consistente, con una fuerza y poder uniformes. Siempre feliz cuando trabaja con un mago o bruja con una clara moral. Dos de los ministros de magia más destacados usaban madera de álamo, Eldritch Diggory y Evangeline Orpington. Roble rojo Es un roble en el grupo de… Sí, por supuesto, adivinaron, roble rojo. Es un nativo de América del Norte, en el noreste de los Estados Unidos y el sureste de Canadá. Ollivander dijo lo siguiente sobre las varitas de roble rojo. Frecuentemente escucharán a los ignorantes decir que el roble rojo es una señal infalible del mal temperamento de su amo. La verdad es que quien en verdad está emparejado con el roble rojo es muy veloz. Es la varita perfecta para los duelos. Menos común que el roble inglés. Me parece que sus amos son ágiles, veloces de pensamiento y fáciles de adaptarse. Frecuentemente los creadores de hechizos insignia. Un buen hombre o mujer que pueda luchar contigo. No conocemos a nadie en el canon con varita de roble rojo. Secoya, de la subfamilia Secuoideae, es una subfamilia de la familia Crupesaceae. Algunos de los árboles más grandes y altos del mundo son justamente las secoyas, entonces esperamos grandes cosas de ellos. Ollivander dijo esto. La varita de secoya es de disponibilidad limitada, pero su demanda es constante debido a la reputación de que trae buena suerte a sus amos. Como suele ser el caso con los fabricantes de varitas, la gente entiende mal algunas cosas. Las varitas de secoya no son suertudas por sí mismas, sino que son atraídas por magos y brujas que ya poseen una gran capacidad para superar adversidades, para tomar las decisiones correctas, para aprovechar las ventajas de una catástrofe. No conocemos a nadie en el canon que use madera de secoya. Cerval, también conocido como cazador de la montaña, es un género de arbustos y árboles pequeños de la familia de las rosáceas. Son nativos de todas las regiones templadas frías del hemisferio norte, con la mayor diversidad de especies en las montañas del oeste de China y el Himalaya. Ollivander dijo lo siguiente. La madera de cerval siempre ha sido de las favoritas porque tiene la reputación de ser más protectora que cualquier otra. En mi experiencia, hace que todos los encantamientos de defensa sean especialmente fuertes y difíciles de atravesar. Se ha dicho de manera común que ningún mago o bruja tenebroso tuvo alguna vez una varita de cerval, y no recuerdo ni una instancia en la que una de mis varitas de cerval haya provocado mal al mundo. Ollivander también dijo que los magos elegidos por cerval tienden a ser compatibles con los que son elegidos por las varitas de saúco. Interesante. Y tampoco conocemos a nadie en el canon que use cerval. Tilo plateado o tilia tomentosa. Es una especie de tilia nativa del sudeste de Europa y el sudeste de Asia, desde Hungría y los Balcanes al este de Turquía Occidental. Esto fue lo que dijo antes, pintaron maderas inferiores para intentar engañar a sus clientes para que creyeran que habían comprado un tilo plateado. La razón por la que se busca mucho esta varita no solo es por su apariencia, también porque tienen la reputación de ser las mejores para las videntes y aquellos hábiles con la lejeremancia. No conocemos a nadie en el canon que use tilo plateado. Picea. Un género de alrededor de 35 especies de árboles coníferos de hoja perene en la familia de las pináceas, que se encuentra en las regiones templadas y boreales del norte de la Tierra. Ollivander dijo lo siguiente sobre este tipo de maderas. Los fabricantes sin habilidades podrían decir que la picea es una madera difícil, pero al hacerlo están revelando su propia ineptitud. Si bien es cierto que se requiere de habilidades especiales para trabajar con la picea, la cual produce varitas que no hace buen equipo con aquellos que sean nerviosos o demasiado precavidos y se vuelve particularmente peligrosa en los dedos templorosos. La varita de picea requiere una mano firme porque frecuentemente tiene sus propias ideas sobre la magia que quiere hacer. Sin embargo, cuando la picea encuentra a un buen equipo, en mi experiencia alguien con un buen sentido del humor y tenaz, se vuelve una gran ayuda, muy leal a sus amos y capaz de producir hechizos extravagantes y dramáticos. No conocemos a nadie que use picea en el canon. Psicomoro El psicomoro o psicomoro es un nombre que se aplica en distintos momentos y lugares a varios tipos diferentes de árboles, pero con hojas algo similares. En Harry Potter se pueden encontrar estos en el bosque de Dean y también en el bosque prohibido. Ollivander dijo lo siguiente, El psicomoro produce una varita ansiosa por nuevas experiencias y que pierde su brillo si se involucra en actividades mundanas. Una característica de estas lindas varitas es que pueden quemarse si se les permite aburrirse, y muchos magos y brujas, quienes bajan su ritmo a su mediana edad, quedan sorprendidos cuando ven que su varita se prende fuego en sus manos, cuando le piden una vez más que consiga sus pantuflas. Como puede deducirse, el dueño ideal del psicomoro es alguien curioso, lleno de vida y aventurado. No conocemos a nadie que use esta varita. Hiedra Es un género de 12 a 15 especies de plantas trepadoras de hoja perene o leñosas, nativas de Europa Occidental, Central y Meridional, Macaronesia, África, Noroccidental y Asia Central y Meridional al Este de Japón y Taiwán. Ollivander dijo esto al respecto. Las varitas de hiedra son de las menos comunes, y quedé intrigado al darme cuenta de que sus amos son casi siempre magos y brujas que buscan algo más allá, quienes quieren ver más allá del ordinario y frecuentemente sorprenden a quienes creen conocerlos mejor. Las varitas de hiedra son atraídas por personalidades con gran profundidad, y me parece que son más sensibles que cualquier otra cuando se trata de encontrar a un sujeto que sea equipo de ellas. Hermione Granger tenía una varita precisamente de hiedra. Nogal También conocido como nogal común. Son árboles que se extienden desde los Balcanes hacia el este hasta el Himalaya y el suroeste de China. Esto dijo Ollivander. Los magos y brujas muy inteligentes suelen recibir una varita de nogal para probarla primero, porque en 9 casos de 10, los dos son un equipo ideal. Quienes tienen varitas de nogal frecuentemente son inventores e innovadores de la magia. Esta elegante madera tiene una inusual versatilidad y adaptabilidad. Belladrix Lestrange tenía precisamente una varita de nogal. Sauce El sauce es un género que comprende alrededor de 400 especies de árboles y arbustos de hoja caduca, que se encuentran principalmente en suelos húmedos en regiones frías y templadas del hemisferio norte. Ollivander dijo esto sobre los sauces. El sauce es una madera poco común, con un poder de sanación, y he notado que el dueño ideal para una varita de sauce frecuentemente tiene alguna inseguridad, aunque es posible que decidan intentar ocultarla. Si bien muchos clientes insisten con seguridad en probar una varita de sauce, gracias a su apariencia y una buena reputación por ayudar con la magia no verbal de manera avanzada, mis varitas de sauce frecuentemente eligen a aquellos con el mayor potencial en lugar de a aquellos que sienten que no tienen mucho que aprender. La segunda varita de ron fue de sauce. Y por último, tejo. Es un género de pequeños árboles coníferos o arbustos. Son de crecimiento relativamente lento y pueden durar mucho tiempo. Se les puede encontrar en el bosque prohibido, y Ollivander dijo esto al respecto. Las varitas de tejo son de las más raras, y sus parejas ideales también son inusuales y frecuentemente populares. La varita de tejo tiene la reputación de darle a su amo el poder de la vida y la muerte, que es algo que podría decirse por supuesto de todas las varitas. Pero el tejo tiene una reputación particularmente oscura en las esferas de duelo y de las maldiciones. La varita de Tom Riddle estaba hecha de tejo, y también la de Ginny Weasley. Eso es todo por este video. Espero que hayan aprendido algo sobre las varitas. Si ya hicieron el test de las varitas, digan en los comentarios qué madera les tocó, y si no lo han hecho, vayan a hacerlo. Pueden aprovechar y dejar un comentario con su madera favorita. Hasta la próxima, recuerden, la magia florece solo en almas únicas.